Muy buenas a todos, con la vuelta ciclista a España recién iniciada y tras el esperpento de estos últimos días, os traigo una nueva entrega del mercado ciclista de agosto, la cuarta y última del mes. Tendremos como principales protagonistas a Carlos Rodríguez y su decisión, a Santiago Buitrago, Primoz Roglic y su posible nuevo destino, Nairo Quintana, Arnaud De Lille o Caleb Iwan, además de comentar novedades de muchos otros ciclistas. Antes de comenzar, más del 80% de la audiencia que ve mis vídeos no está suscrita al canal, por lo que os pediría que si sois usuarios recurrentes del mismo, os gusta mi contenido y todavía no sois suscritos, aprovechéis este momento para hacerlo. Estamos a puntito de llegar a los 3.000 suscriptores y sería genial llegar a esa cifra con este vídeo, así que muchas gracias, no nos enrollemos más y vamos con el noticiero. Empezamos directamente con uno de los temas más candentes, el de Carlos Rodríguez y su decisión entre Lineos y Movistar, que todo indica que se habría resuelto en favor del lado británico. Cyrus Conamiglio, de La Gacheta de los Port, comunicó el 19 de agosto que las probabilidades de que Carlos finalmente se quedase en Lineos serían de un 80%. En los días posteriores, tanto Daniel Benson como el diario Ash y Marca, dos de los que habían garantizado al 100% el fichaje del granadino por el Movistar anteriormente, compartieron esa misma opinión y que finalmente, el granadino muy posiblemente no firme por el Movistar para 2024. Es más, su permanencia en Lineos está muy cerca de ser cerrada y vendría con un contrato de 4 años y un salario bastante elevado bajo el brazo. Incluso el propio Grant Thomas comentó al diario Marca horas antes de la contrarreloja inicial de la Vuelta que Carlos tiene que arreglar unos detalles de su contrato, pero que será uno de los líderes de Lineos las próximas temporadas. Por su parte, Carlos Rodríguez acudió al estreno de la Vuelta a España y en un evento de Pinarello, la marca que suministra las bicis de Lineos y uno de sus patrocinadores principales, asegura a los medios que pronto se sabrá cuál será su futuro. Parece que la clave de este cambio podría ser la vuelta al trabajo activo con el Lineos de Dave Brailsford, que desde 2022 se había centrado en el equipo de fútbol OGC Niza y otros proyectos deportivos propiedad también de Jim Radcliffe, el magnate dueño de Lineos. Habría sido Brailsford el que, conociendo la política de fichajes que iba a cometer el equipo con las llegadas de Foss, Verona, Lafay y Bennett, paralizó todos estos movimientos y apostó por la continuidad de Carlos Rodríguez, con el posible golpe extra que habría supuesto la llegada de Fennepoel también muy presente. ¿Y qué dicen desde Movistar? Tras haber depositado toda su confianza en Carlos y el precontrato que habían firmado incluso ya en 2022, y tras planificar su mercado, recursos y próxima temporada en torno a su llegada, en el Movistar todavía mantienen una mínima esperanza de que el granadino honre ese precontrato, aunque la van perdiendo según avanzan los días. En caso de perderle, un ZUE se muestra muy tranquilo y asegura que no sería el fin del mundo que Carlos no llegase, y que no harán nada nuevo para este mercado, que se centrarían ya en el 2025. Es más, Eusoyo comentó que la solución que encontrarían en un futuro podría ser incluso mejor que el plan inicial. Es posible que esta actitud relajada se deba a la rumoreada indemnización de un millón de euros que Lineos tendría que pagar a Movistar en caso de que quieran contar con los servicios de Carlos para 2024. El jefe de Abarca Sports no confirmó la cifra ni nada, pero aseguró que con la firma del precontrato establecieron una cláusula para protegerse en caso de que el acuerdo no fuese honrado. En declaraciones a Radio Televisión Española en la meta de hoy de la vuelta en Arinsal, un ZUE comentó que no tienen completamente descartado el fichaje del escalador español, pero que había una escapatoria en el contrato a la que han recurrido. En definitiva, otra vez que Josepa Cuadro, el agente de Carlos, vuelve a meterse la doblada al Movistar tras las abruptas salidas en los años anteriores de Richard Carapaz y André Llamador. En cuanto a las novedades, sobre todo este que está en Movistar tenemos que un ZUE confirmó que Fernando Gaviria muy posiblemente se quede en el equipo, pero no así Carlos Verona. Si bien en el anterior noticiero indicamos que su renovación con el Movistar parecía cercana tras caerse su fichaje por Lille Neos, ahora aseguran desde marca que el escalador se ha comprometido con otro equipo. Y en cuanto a Gorka Izaguirre, que también finaliza contrato, el medio High Cycling aseguró lo que el vasco no continuará en el Movistar el año que viene. Según el diario Marca, a través de fuentes de la dirección del Cofidis se viene un reencuentro con su hermano Ion en el equipo francés. Las posibilidades para concretarse su fichaje estarían en un 90%, mientras que las de Javier Romo, de la Astana, en un 70%. Ya en anteriores noticieros del mercado comentaba su groselio fichaje por el Cofidis. Seguimos con el Bahrain Victorious y una duda que surgió sobre el futuro de Santiago Buitrago. Hace unos días, en unas bases de datos como First Cycling o Pro Cycling Stats, salía que su último año de contrato con el Bahrain era este 2023. Se empezó a especular en Twitter sobre si iba a cambiar de equipo o no, pero parecía raro, porque no había salido ni un solo rumor sobre su destino. Finalmente, investigando otras fuentes como la radio colombiana Blue Radio o un programa de ciclismo en Facebook, un nuevo monstruo al comando, se pudo confirmar que Santiago Buitrago finalizará su actual contrato con el Bahrain al terminar 2024, la próxima temporada. Más allá de esto, tenemos cuatro fichajes nuevos del Bahrain de jóvenes talentos. Dos de ellos se incorporarán la próxima temporada hasta el final de 2026. Se trata de Alberto Bruto Mezzo y Finlay Pickering. El primero sale del Cycling Team Friuli, un continental asociado al Bahrain, y es un joven veloz al que no se le da nada mal la escalada. Por su parte, Pickering viene del Trinity Racing y el año pasado, en el filial del Grupo Amade de G, mostró sus dos de parada escalada e imponiéndose en el Tour de Alsacia. Además de estos dos, Zach Erzen, que tiene pinta de veloz classicómano a día de hoy, subirá al Bahrain en 2025, previo paso por el Friuli la próxima temporada. Y el último es el finés Kasper Borremans, que llegará al Bahrain ya en 2027, previo paso por el Friuli a partir de 2025 y actualmente en el Club Junior del Bahrain, el Cannibal Victorious. Pasamos ahora a los fechajes confirmados por el resto de equipos World Tour. El primero es el de Roger Adria, que a partir del 1 de enero pasará a formar parte del Bora Hansgrove. A sus 25 años, el explosivo escalador español octavo en la Arctic Rise of Norway o decimosegundo en la Fletch Valorna este año, se estrenará en el World Tour y ha sido definido por Rolf Aldag, máximo director deportivo del Bora, como un diamante en bruto. No se ha especificado la duración de su contrato. Otro escalador que cambiará de aires es Lorenzo Fortunato, que ha firmado por el Astana para las dos próximas temporadas. En sus años en el Eolo se impuso un lenzón Colán y este año en la Vuelta a Asturias. Ahora reforzará el tan necesitado grupo de montaña del equipo kazajo. Además, el Astana también anunció el fichaje de uno de los talentos africanos más prometedores, o quizás el que más, Henoch Mulubran. El Eritreo, que este año con el Green Project Pardiani ha brillado muchísimo imponiéndose en el Tour de Kingai Lake, el de Ruanda y los campeonatos continentales africanos, suma 858 puntos. Podría ser de mucha ayuda para un Astana en claro peligro de descenso del World Tour. Por su parte, el veterano Ryan Gibbons se ha unido al Leader Trek hasta el final de 2025. Tras tres años en respecto a mayormente como gregario en el UAE, Gibbons continúa ejerciendo esa labor en dicho destino, formando parte del tren de velocidad. Y los dos últimos fichajes son de dos jóvenes talentos pertenecientes a equipos de desarrollo. El primero es Edile Houtuz, que ha firmado por el Grupama para las dos próximas temporadas, en las que tratará de desarrollarse como contrarrelojista y se reunirá con sus antiguos compañeros en la Conti, Lenin Martínez y Gómez Gregoire, actualmente disputando la Vuelta a España. Por su parte, Henry Ullig subirá del Filadera Alpecin al primer equipo también las dos próximas temporadas. El alemán destaca como sprinter, habiendo finalizado este año segundo en la Baltic Chain Tour y tercero en la Gantebebel Games Sub-23. Damos paso a un rumor super interesante, el posible movimiento de Primoz Roglic al Lidl Trek. El equipo estadounidense, envalentonado por la inyección económica de Lidl, estaría intentando fichar al esloveno para obtener otro corredor de garantías para las generales, además de Tokyo Gennart, y establecido conversaciones con su entorno. La premisa básica sería garantizarle la participación y liderazgo en el Tour de Francia, un estatus que difícilmente podía obtener en su equipo actual. Según Escape Collective, desde el séquito de Roglic estarían abiertos a un traspaso, pero con el contrato que una Primoz al Jumbo Visma expirando en dos años al final de 2025, el buyout sería la única opción posible para certificar su salida al Lidl Trek. Eso sí, el agente del ganador del Giro aseguró mostrarse sorprendido ante estas especulaciones, y que si bien entiende el interés ajeno en Roglic, él actualmente tiene contrato con el Jumbo, está contento en el equipo y no hay voluntad de abandonarlo. Escape Collective contactó con Luca Gercilena, manager del Lidl, que si bien no confirmó la existencia de sus negociaciones, indicó que un fichaje de Roglic encajaría muy bien en su equipo y lo elevaría al siguiente nivel, pero reiteró el obstáculo que supone la actual situación contractual del esloveno. Con esta especulación, no se iban a quedar callados desde el Jumbo, y su máximo director deportivo, Mernich Thiemann, aseguró que esta historia de Roglic y Lidl es una completa tontería, que no ha habido discusión alguna, y que evidentemente no dejarían que se marchase. Thiemann también comentó que buscará una solución sobre el liderazgo de las grandes vueltas de cara a 2024 y los próximos años, tratando de incluir las ambiciones personales y los objetivos del equipo. En principio, Roglic estará en el Tour el año que viene junto a Vingegor, pues el propio Thiemann aseguró que es lógico que vayan juntos al Tour y reconoce que un equipo de la gran buque con Roglic es más fuerte que un asionario esloveno. Por su parte, el manager del Jumbo, Richard Pluge, tan solo dijo, Primoz es nuestro rey a partir de 2016 y en adelante. Hablando otras cuestiones del mercado World Tour, la gacheta de los sport confirmó lo asegurado hace una semana por Nacho Lavarga, del diario Marca, que el destino de Roglic García Pierna los dos próximos años será el Arkea V&B Hotels. En cuanto a Mark Hirschi, que está no disputado en ninguna grande y no cuenta con casi ninguna oportunidad de liderar al UEI en la carrera World Tour, se rumoreó anteriormente con un posible final adelantado de su contrato o un traspaso, posiblemente al equipo suizo Tudor. Pero, de acuerdo a Cirrus con Amiglio, Hirschi no se moverá del UEI hasta que no termine su contrato al final de 2024. Por su parte, Luke Plubb, que desde su segundo puesto en el UEI Tour tan solo por detrás de Benepoel no ha conseguido ningún resultado destacable, el medio Head New West Blood informó que el australiano abandonaría al Ineos. Pero eso fue desmentido rápidamente, ya que Plubb todavía le queda un año de contrato. Del Bora tenemos que mencionar las cercanas renovaciones de dos de sus corredores, el escalador Giovanni Eliotti y el gran capitán y veterano del equipo, Cesare Benedetti. Continuamos con Barbar Ustenga, que tras un año bastante complicado, repleto de problemas físicos y enfermedades, no continuará en el Lidl Trek ya que no cuentan con él. El español de 23 años busca equipo y espera que su reciente cuarto puesto en la primera etapa de la Arctic Race of Norway, su mejor rotado como profesional, le ayude en su objetivo. Del joven británico Jack Rutkin-Grey, actualmente en el Saint-Pigain y que finalizó cuarto en la Prueba Sub-23 del Mundial de Glasgow, Daniel Benson reporta su posible vínculo con el IF Education Easy Post para 2024, aunque no hay nada oficial todavía. Y finalizamos con un ciclista del GW Simano Sidermeck, Diego Pescador, que en una entrevista previa al Tour del Porvenir con Vicigoga, confesó que aspira a desarrollar sus cualidades como escalador para formar parte del World Tour a corto plazo. Es el turno de los ProTeams y empezamos con el Lotto Destiny, que se aseguró en la continuidad de su gran estrella de presente y futuro, Arnaud de Lee, hasta el final de 2026. Su contrato finalizaba la próxima temporada, pero decidieron romperlo en favor de uno nuevo, con mayor renomenonación y duración. En los próximos años, De Lee quiere brillar en el World Tour, algo que se le ha escapado hasta el momento, y si bien continuará sprintando, lo que verdaderamente le apasiona son las clásicas. Se ha marcado el objetivo de ganar una de las grandes más pronto que tarde. Este año acumula 7 victorias, incluyendo el Tour de Lovaina y la Polinorman de recientemente. Es muy posible que en la próxima temporada, Arnaud sea el único gran líder del equipo, pues Kyle Epiwan podría no continuar a pesar de tener contrato para 2024. Si abandonase, el manager Stefan Hewlo aseguró a New Westblad que no habría muchas opciones de firmar a un nuevo líder de reemplazo, pues muchos que terminaban contrato tienen ya su futuro decidido. La reciente salida del Lotto de dos individuos a los que estaba muy unido, el director deportivo Alan Davis y su señor personal, que se marchó de manera voluntaria, podrían afectar la continuidad del sprinter en el equipo. La red de apoyo de Caleb en el Lotto se va reduciendo más y más, la reconciliación entre ambas partes todavía no se ha dado, y Hewlo vuelve a abrirle las puertas de salida y aseguró que no intentaría frenar su marcha, aunque reconoce que será difícil para la gente de E1 encontrar un equipo que quiera asumir su lucrativo contrato de casi 2 millones al año. Este último, Jason Baker comentó a GCN que mantienen todas las opciones abiertas, incluso el volver a empezar de cero con el Lotto, pero que si hubiera un mejor escenario para todos los involucrados, ese sería explorado. Hoy mismo Baker dejó muy claro que no se van a dejar presionar o humillar públicamente a por el Lotto solo porque el contrato de E1 ya no le convenga al equipo, que pueden decir lo que quieran, pero hay un contrato en vigor. Baker llamó a civismo y aseguró que la forma de comportarse del Lotto no es la mejor y que Caleb se merece algo mejor. Desde GCN comentan que un posible escenario sería que el Lotto pagase un porcentaje de su salario de 2024 a E1 para que abandonase el equipo ante este tiempo, así E1 podría encontrar nuevo destino para la próxima temporada, aunque tendría un salario menor actual, evidentemente. GeoBlo está seguro de que E1 está buscando un nuevo equipo, algo que no le incomoda en absoluto, y comentó que el australiano todavía no ha tomado la decisión sobre si volver a correr con el Lotto. Recordemos que actualmente está esperando el nacimiento de su tercer hijo, por lo que no fue de la partida en la Egmont Cycling Race ganada por The Boist y el Tour de Alemania. Actualizamos también la situación del Euskaltel Euskadi, que dio la bienvenida a Víctor de la Parte. El veterano escalador de 37 años será una referencia del equipo para las clasificaciones generales y la montaña, y ha fichado para las dos próximas temporadas. Además, uno de los mejores ciclistas del equipo vasco, Godson Martin, permanecerá un añito más en el equipo en la que será su séptima temporada. Este 2023 brilló en las clasicas francesas de primavera y ganó en la montaña de la Ruta del Sol. Eso sí, además de la salida de Carlos Canan al Movistar y la de Antonio Jesús Soto al Kerm Pharma, una yeribar también se marcharía al Kerm, según la bicicleta news. Una pérdida de talento considerable para Aleuskaltel. Y nos vamos precisamente con el Kerm Pharma, que anunció el fichaje de Jorge Gutiérrez hasta el final de 2026. Gutiérrez procede del filial, el finisher, en el que ha destacado como un escalador puro. Pasando a Leolo Cometa, Tim Polti en 2024, tenemos dos nuevos fichajes. El de más nivel es el del colombiano Jonathan Restrepo, un ciclista versátil, rápido y con pasado World Tour en el Catusa, que este año con el jubile de los humanos y Dermek se impuso en el giro del giro de Calabria. El segundo fichaje es el de Fran Muñoz, procedente del filial, y que tras las últimas temporadas ha sido becario del equipo al final de las mismas. Muñoz, ganador de la Copa de España en el pasado, ha firmado hasta final de 2025, y Restrepo tan solo una temporada. Nos vamos a Escandinavia con el 1x, que anunció la salida de 7 de sus corredores. The Thorsten Train y Anthon Schärmig ya sabíamos que no continuarían, con Train posiblemente firmando por el Varen Victorious y Schärmig habiéndose unido ya a la Astana para las dos próximas temporadas. Así que de los otros 5, el caso que más sorprende es el del combativo Jonas Grigardt, mayor de la montaña en la Paris-Niza y muy activo en el Tour de Francia este año. Tras dos ofertas de renovación hasta 2026, en los últimos 12 meses, por parte del equipo, Grigardt quería esperar a después del Tour para negociar una prórroga, pero tan solo obtuvo silencio a parte de la directiva del equipo. Además, el sprinter Christopher Halvorsen, antiguo campeón del mundo Sub-23 en 2016, ha decidido retirarse del ciclismo a sus 27 años. El Pistar, Lasse Norman Led, se centrará al 100% en la pista y en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, algo que no casaba con la dirección del 1X. Dos ciclistas plagados de problemas físicos y lesiones que también dirán adiós son el escalador Niklas Ehr y Jacob Hinzgaul, que finalizó sexto este año en Le Boucle de la Magenne. Al menos Niklas Narsen continuará en el equipo. Y bueno, ¿tenemos novedades de Nairo Quintana? Mientras sigue sin contrato, el de combita ha pasado página con el tema del tramadol, está desarrollando su vertiente emprendedora, hablando sobre el futuro del ciclismo colombiano y reflexionando sobre lo que hará una vez se retire. Pero también se mantiene activo, con ganas, entrenando y en buena forma para la búsqueda de equipo para 2024. Una tarea que continuará ejerciendo hasta que se acaben todas las posibilidades. Hace 3 días, Nairo comentó que ya ha mantenido conversaciones con algunas escuadras europeas de cara a la próxima temporada, aunque no quiso dar nombres. El escalador viajará al viejo continente próximamente y su esperanza es tener algo cerrado este año. Pero ya está, no sabemos nada más, no nos vengamos arriba. No seamos como Víctor Hugo Peña y periodistas como Diego Rueda, asegurando cuestiones que luego no ocurren, como el fichaje de Nairo Superman López por X equipo o la participación de ambos en la Vuelta a España. Porque nada de eso ha ocurrido. Finalizamos con unos apuntes de equipos continentales y con la gran sensación del Tour del Provenir, el mexicano Isaac del Toro, 19 años. Según Raúl Bankeri, el ganador en el Col de la Loss y del Tour del Provenir ha tenido conversaciones con equipos como el Caja Rural o el Tour de Tito Mount Yvette, pero en principio se unirá a la estructura del UBI Team Emirates. Entiendo que siendo tan joven pasará al nuevo filial, el UBI Gen Z, por eso lo coloco en esta sección. Otro rumor concierne a Noah Isidore, ganador este año del Tour de Loire y que si bien continuará en el Conti francés Thichyou Nantes Atlantiques la próxima temporada, en principio firmará por el AG2R para 2025, según Le Eclair. Ya estuvo en el AG2R sub-19 entre 2021 y 2022, así que parece un paso lógico en su carrera. Vamos concluyendo con cuatro fichajes, siendo el primero el de Ben Wiggins, hijo del mítico Bradley Wiggins por el Hagen's Berman Axion. El británico de 18 años finalizó segundo la Crono Mundialista Junior y la próxima temporada se unirá a una de las mejores fábricas de talento joven. Los otros tres son del filial del Intermarché, el Circus Reductech Nord, y se trata de William Graff, que también compite en MTB, Victor Berkwil y Wout Gerings. Estos dos últimos han estado como becarios en este final de temporada con el Volton Equities y el filial del Autodestiny, respectivamente. Con los equipos continentales damos por finalizado este nuevo repaso al Mercado Ciclista de Agosto, en el que hemos hablado de Primoz Roglic, Agno Deli, Santiago Buitrago, Carlos Rodríguez y muchos otros. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis, like, comentario y suscripción, se agradecen y mucho. Vamos a por los 3.000 suscriptores y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!